¡Sigue tu camino y no me toque más! Pasa un tren, cota que coja el pecho Si es tu camino y no me traje el mal Para que bañes que cuña y no te pides Si es tu camino y no te pides ¡Uña, uña, uña, uña! Tu amor, tu amor no me estreña Si quiero vivir y soñar Y si vas, y si vas a la carita Eras una herida bonita Es en mi tierra, compay Es en mi tierra Precisamente la isla Tuvo la bajada de la vida El día 8 Es en mi tierra, compay Es en mi tierra Voy a cantarle a un amigo Que nunca me exigé Porque viene a mí Si no pueden de nada Que un 러낮 Que anotó este rudo La chancha Código de corazón Y de su presencia Espera que detení ¿Qué es la persona? 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 Amén